Durante el mes de octubre comenzó la ejecución de diversos trabajos vinculados a proyectos de conservación y reparación de espacios públicos, tanto de sectores urbanos como rurales de la comuna de Purranque. La inversión total que contempla asciende a casi 600 millones de pesos divididos en tres obras principales. Conservación de veredas del sector norte. Este proyecto se encuentra en ejecución actualmente y contempla la intervención a nivel de veredas y pasajes a lo largo de más de 10 cuadras en total. Además, se contemplan refuerzos en accesos vehiculares y sistema de accesibilidad universal en todos los sectores críticos. Pavimentación asfáltica de las calles Pedro Montt y Orlando Montesinos. Los trabajos consisten en la implementación de recapado asfáltico de las calles Orlando Montesinos, vale decir, en todo el tramo de acceso norte de Purranque, desde el peaje hasta calle Circunvalación. Este mismo tipo de trabajo de reparación se llevó a cabo en un tramo importante de la calle Pedro Montt en población Carrasco. Conservación de caminos no enrolados. Este proyecto contempla la limpieza de fajas, construcción de fosos, construcción de alcantarillas, terraplenes, hormigones y carpeta granular. Los caminos a intervenir son Colonia Zagal Norte, Colonia Zagal Comunidad Indígena, Colonia Zagal Los Huertos, Los Riscos, El Molino, El Mirador y El Chivato. Todos los proyectos mencionados responden a solicitudes requeridas ampliamente por los vecinos y las vecinas de los sectores aledaños y forman parte de una serie de proyectos impulsados por la Municipalidad de Purranque con el objetivo de favorecer la calidad de vida urbana y rural de nuestra comuna.